El vecino Eduardo Blanco, Elías, desde Cabudara, en el Estado Lara, plantea Somos una urbanización de casas. ¿Cuál es la ley que nos rige, Elías? Fíjense, nada más el caso estuvo en pantalla. Yo revisé, si quieres, Patiño, no sé si podemos ver las leyes que tenemos. Yo les recomiendo a los condominios de Venezuela que tengamos una biblioteca del condominio. Puede ser digitalizada, la puede tener usted en su computador. Uno se mete en Google y va buscando las diferentes leyes y tiene las que son de utilidad. Juancho me está leyendo el caso y ya yo voy buscando mi código civil y mi ley de venta de parcelas. Esos son los dos instrumentos jurídicos. Ángel Eduardo, Ángel Eduardo Blanco, que nos escribe desde Cabudare. En primer lugar, es muy probable, muy probable, dado que en Cabudare se desarrolló así, que se aplique la ley de venta de parcelas, o sea, que tú tengas incluso un documento de parcelamiento. Pero lo que sí aplica seguro en los conjuntos de casa es el código civil. Especialmente el libro segundo del código civil. Hay todo un apartado que tiene que ver con la vida en comunidad que es de enorme utilidad. Ustedes registran una asociación civil sin fines de lucro y eso, tienen que ir a un registro. Pero en el caso de que fueran propiedad horizontal, van a la notaría y ya no tienen, al tener los libros, ya no tienen que registrarse. Los rige el código civil y la ley de venta de parcelas. Y por analogía, muchas de las cosas que están previstas en la ley de propiedad horizontal y por los usos, costumbres, la tradición, ustedes pueden aplicar otras normas para elevar el nivel de calidad de vida de su comunidad. Este caso, con estos dos instrumentos jurídicos, tiene solución. ¡Gracias!